Bien amigos, aquí estamos con otro video de su canal de salvaguer en el campo Y aquí pueden ver ustedes que, para que vean que no solo somos vacas, verdad Aquí también hay cabritas, para los que gustan de las cabritas Ahí están, estas chiquititas, ahí están con ganas de comer Hay cabritas, hay ovejitas también Aquí no se alcanzan a ver, pero ahí están también las ovejitas Y también hay ejemplares equinos Es decir, caballo, verdad Ahí estamos, con caballos y yeguas Que todo esto es de la finca La Casona, es algo que queremos recalcar Así es que aquí, recuerden que pueden llamar a Don Agustín O poner ahí en la caja de comentarios que quieren el número, se lo vamos a compartir En este caso van a ver toda esta variedad Hemos decidido hacer este video con varias cosas Aquí ya vimos cabritas, ovejitas, caballos y los burritos Aquí están, miren los burritos Ahí nos pueden mandar a decir que también quieren ahí De estos burritos, bien bonitos de los burritos Finca La Casona tiene todo esto, por eso Es que una de las frases que yo suelo decir es de que es una Por eso es que no hay ganadería La Casona, no es solo ganado Finca La Casona es una finca bastante completa, verdad Y para los que quieren un guardián, aquí están estos perritos Miren estos perritos, ahí están los perritos Y no solo hay de esta raza, verdad, ahí como mezcla de pastor alemán También hay uno que se llama Gran Danés Ya los vamos a mostrar, permítanos, mientras nos divertimos aquí con los perritos El Gran Danés, yo creo que han oído de ese, verdad, Gran Danés Aquí hay unos cachorritos Ahí atentos, ahí atentos al llamado El Gran Danés Así es que amigos de este canal El Salvador en el Campo Esperamos que Que para los que dicen que pues solo vacas, no Pues también hay de otras cositas Y aquí lo pueden ver ustedes Ahí lo tienen, El Gran Danés Para los que quieren así un ano chiquitito para irlo creando Aquí están, verdad Y todo repito con Don Agustín Martínez de Hacienda La Casona Finca La Casona, ok Ahí estamos entonces, cualquier cosita pónganla ahí en la caja de comentarios Que se diviertan con el resto del video Porque ahí les vamos a mostrar nuevamente estos ejemplares Que ya vieron hasta acá, verdad Saludos a todos y hoy seguimos esperando sus comentarios Pueden llamar a mí o a Cristian Ahí estaremos atentos para atenderles Acompensar a mi o a Cristian ¡Acompensar a mi o a Cristian! Acompensar a mi o a Cristian! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!